Bendigamos al Señor que nos reúne para celebrar y fortalecernos en su amor, a través de la reflexión de su palabra. Bendito seas por siempre, Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, reconociendo nuestras faltas de amor a Dios, al prójimo, a la creación y a nosotros mismos. Pidámosle al Señor perdón y supliquemos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén, palabras de vida, oh Dios, al congregarnos como familia creyente. Concédenos, te rogamos, que por esta celebración solemne de la palabra, en la que tu Hijo nos encomendó el gran mandamiento del amor, seamos fortalecidos en la caridad por Jesucristo, nuestro Señor. La palabra de Dios nos invita a celebrar con gozo los grandes acontecimientos de nuestra salvación, y nos exhorta a hacer de ellos norma de nuestra vida. Que esta palabra nos fortalezca en el amor y en nuestro compromiso de caridad con los hermanos. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo coman esa noche. Comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y hierbas amargas, y lo comerán así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será la señal de ustedes en las casas donde habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando yo, el Señor, era la tierra de Egipto, este será un día memorable para ustedes, en el celebrarán fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua. Lo festejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Al Salmo se responde, el cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor, y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabras de vida. Evangelio según San Lucas. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando ya, y él había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos. Secándoselos con la toalla que se había ceñido, llegó a Simón Pedro, y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra de Dios. En este día santo en que Dios Padre nos entrega en su Hijo Jesús el mandamiento del amor, dirijamos a Él nuestras súplicas confiadas. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable, especialmente con los más pobres y marginados. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por todos los gobernantes, para que en Jesús, que lava los pies a los apóstoles, sepan reconocer los grandes signos de servicio y entrega que se deben multiplicar en todas las acciones en favor del bien común. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por los que han fallecido a causa de esta pandemia, para que el Señor les conceda el descanso eterno y a sus familias les dé consuelo y fortaleza para afrontar la partida de su ser querido. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por los más necesitados de nuestra comunidad, para que reciban nuestra generosidad desde la vivencia del mandamiento nuevo del amor. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por las vocaciones, que en este jueves sacerdotal sean muchos los jóvenes que se motiven a servir al Señor en los diversos estados de vida. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. Por nosotros, para que trabajemos por vivir en familia los mismos sentimientos de Cristo y seamos testigos creíbles del amor de Dios y de la entrega de Cristo. Señor, ayúdanos a amar sirviendo a los demás. En este momento, hagamos nuestras peticiones personales. Palabras de vida. Dios Padre, que entregas a tu Hijo por amor, mira con bondad estas súplicas que te presentamos, por el mismo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.